El día miércoles, luego de la reunión paritaria, salió por mayoría de votos, votaron más o menos 24.000 afiliados y salió el rechazo a la propuesta que había sido emanada del gobierno provincial. La misma consistía en el pago de un aumento para este 2021 que tiene que ver con un 35, un 36% aproximadamente a pagar en tres cuotas. La primera en el mes de marzo con un 18%, después en julio un 8% y terminaba en septiembre con un 9%. En octubre se haría una revisión para tratar de evaluar si esta oferta no es superada por la inflación. De ser así, se tendría que rever para terminar en diciembre de este año con esta situación de no estar nuevamente superados por la inflación. Dentro de la misma propuesta también consiste en un cronograma de concursos y traslados como se hace anualmente, la titularización, que es los trabajos de los compañeros, digamos la efectivización en sus puestos de trabajo. Ese cronograma se haría recién efectivo a partir del mes de junio. Tanto para los que se tienen que trasladar como para los que van a titularizar se harían cargo a partir de esa fecha. Además de otras consideraciones que hubo dentro de la propuesta, pero esos serían los dos grandes temas. Al no haber conformidad con esta propuesta, se espera que nos convoquen en el transcurso de estos días, luego del paro de 48 horas que salió para el lunes 15 y martes 16, y la otra semana el paro se haría el 23 y el 25, teniendo en cuenta que el 24 va a ser feriado. Esperamos una nueva propuesta porque no hubo conformidad en la forma en que se realiza el pago, en tres cuotas. Los compañeros por ahí solicitan que se haga una primera cuota un poco más abultada y que no sea tan extensivo en el tiempo a terminar en el mes de septiembre. Otra cuestión que provocó mucho descontento es el cronograma este que explicaba anteriormente, que nosotros estamos habituados a que todos los años se hace al inicio de clases. Es decir, en el mes de marzo, al inicio, ya los compañeros tienen que estar en su puesto de trabajo, tanto sea por traslado o titularización. Estoy hablando del cronograma de IP, que es inicial, primaria y especial, porque los compañeros de secundaria todavía están titularizando, teniendo en cuenta que es una titularización virtual, lleva mucho más tiempo. Lo mismo va a pasar con primaria. Ellos se van a hacer este cargo el primero de mayo. Todas estas cuestiones, que como decía, se plantearon en esta propuesta paritaria, no fue aceptada por los compañeros y, esperando a un nuevo llamado, iniciaríamos las clases el 17 de marzo.